¿Te has preguntado cómo son en realidad los duendes? Nosotros conocemos a los duendes así, con una vestimenta verde, orejas grandes y muy tiernos. ¿Pero qué pasa si te digo que has vivido engañado? Pues en realidad los duendes son algo así, unas criaturas pequeñas con un rostro muy extraño, como si fueran un anciano pequeño, que si los vieras frente a ti seguro te darían mucho miedo. Lo peor es que se dice que estas criaturas viven escondidas en todas las casas. ¿Tú qué harías si te encuentras con un duende?